¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión vamos a hacer un nuevo tag hace mucho que no hacía uno, creo que ya hace tres meses, que el último fue el de Star Wars, así que está bien poner un nuevo tag en el canal. Y bueno, vamos a comenzar. Este se llama el book tag de los 7 pecados capitales, que consta de un par de preguntas relacionadas a los pecados capitales que tendremos que emplear a los libros para responderlas. Así que vamos a comenzar. Bueno, el primer pecado capital es la avaricia y dice ¿Cuál es tu libro más barato y tu libro más caro? Bien, relacionado a los libros más baratos, yo tengo unos que he presentado hace poco en el último book haul, que son una novela gótica llamada Tela de Araña y dos antologías, una se llama Espanto y otra es La Mejores Historias de Terror 2. Cada uno de estos libritos me ha salido 10 pesos en lo más barato que he pagado un libro alguna vez en mi vida, así que en este pecado entrarían estos mismos libros, todos por el mismo precio. Y después, en lo que es el libro más caro, yo no lo he pagado más caro porque lo he conseguido de oferta, pero hoy en día es lo más caro que tengo en la biblioteca y son las obras completas de Lovecraft, este boxer que se vende todo junto. En su momento creo que yo con un descuento lo pagué 350 pesos más o menos y hoy creo que superan los 700 pesos argentinos y es bastante, pero bueno, esto vendría a ser lo más caro que tengo en mi biblioteca. El segundo pecado capital es la ira y dice ¿Con cuál autor tienes una relación amor-odio? Bien, en este caso me ha costado mucho poder encontrar un autor, pero creo que tendría que decir a Ted Decker el por qué. Tengo un amor porque realmente sus historias, aunque lo he conocido hace poquito tiempo en realidad, como para tanto hablar de él, me han gustado muchísimo. Yo he leído House, Casa, que ya está reseñado y es un libro que me ha gustado. Creo que no es lo mejor de él, pero yo ya tenía conocimiento de este autor y me habían hablado maravillas. ¿Y por qué el tema del odio? En fin, últimamente se ha vuelto a editar muchas de sus obras, como Negro, es una especie de saga que tiene un par de libros, negro, blanco y rojo. Y no sé si me olvido alguno más. Pero como se han vuelto a editar estos libros, las editoriales han tomado la hermosa decisión de dárselo a un montón de gente, a un montón de booktubers o reseñadores que no leen el género y simplemente por una cuestión de modo de marketing están hablando de Ted Decker por todos lados y en su vida han leído algo de terror o algo de suspenso realmente importante y es como que me genera esa especie de rechazo. Pero bueno, es una cuestión simplemente de marketing editorial y por eso esta relación de amor-odio con el autor. El próximo pecado capital es La Gula y dice ¿Qué libro te devorarías una y otra vez? Y bueno, yo no soy de releer los libros, realmente no suelo releer historias, pero si tuviera que elegir algunos libros para releer serían dos. En el caso de Stephen King sería El Ciclo del Hombre Lobo porque es un libro que me gustó muchísimo y es sumamente corto y ágil, se lee enseguida. Es una historia que va directamente a la acción, va con mucha sangre, con muchas cosas que pasan una atrás de la otra, no hay relleno en nada. Es un libro directo a la acción y por eso me ha gustado tanto y creo que podría volver a releerlo. Y otro libro que volvería a releer pero que en realidad lo he agarrado varias veces para hacer un par de frases y cosas que me han gustado mucho y es El Único de Compararlo Iván, que también lo reseñé en el canal en algún momento. Y es un libro muy lindo, la verdad que tiene unas frases muy bonitas a los que nos gustan los animales. Realmente este libro es una debilidad y además si les gustan mucho los animales les va a gustar y sobre todo los va a emocionar en ciertas partes. Así que es un libro que me ha gustado bastante. El otro pecado capital es La Pereza y dice ¿Qué libro no has leído? Por una cuestión de que te daba flojera, de que te daba pereza empezar este libro. Bueno, este libro lo tengo hace bastante y hace mucho que lo quiero leer pero por este mismo motivo no lo hago y es El Nombre del Viento de Patrick Ruthfuss. Lo han recomendado hasta el hartazgo. Todo el mundo me ha pedido que lo lea porque me iba a gustar. A mí me gusta la fantasía. Hace mucho que no leo este tipo de géneros y en algún momento, quizás en mi adolescencia, los he leído. Me gustaba bastante. Pero la verdad es que es un libro que no empiezo por sus dimensiones. Por más que he leído libros más largos que este aún, hay algo que me da tanta pereza de comenzarlo que no me hace poder arrancar con esta historia que me han dicho que es magnífica. Así que espero poder leerlo este año y terminar con esta pereza que me impide hacerlo. El otro pecado capital es El Orgullo y dice ¿Un libro que hablas para hacerte sonar intelectual o presumir un poco con el libro? Bueno, la verdad es que para mí presumir con la lectura es bastante tonto, no tiene ningún sentido. Además no soy una persona que le guste presumir ni andarse mandándose la parte. Pero de lo que es historia estoy orgulloso de haber leído este libro cuando era bastante más chico. Y la verdad para mí es todo un logro. Que es El Quijote de la Mancha que lo leí cuando yo era muy chico, tendría unos 12 o 13 años. Y la verdad es que para esa edad abarcar una lectura tan pesada como esta es realmente algo bastante lindo. Por suerte he tenido la voluntad de hacerlo. Obviamente que me costó muchísimo leerlo, después de grande lo comprendí mejor. Y ahora creo que se merece una relectura que próximamente la voy a estar haciendo. Próximo pecado es La Lujuria que dice ¿Qué encuentras atractivo en un personaje tanto femenino como masculino? La verdad no soy de esas personas que suelen involucrarse sentimentalmente, por así decirlo, con los personajes. Ni sentirlos atractivos o algo por el estilo. Pero lo que sí podría destacar algunas cosas que me gustan más que otras. Y es que los personajes tengan una personalidad más bien fuerte. Que no sean personajes vacíos, personajes chatos. Que no tienen ningún tipo de reacción ante nada. Eso es lo que no me gusta de los personajes. Me gusta que sean bien determinantes, que estén bien delineados. Que uno se puede identificar con esos personajes. O que encuentre su personalidad. Porque muchas veces los personajes están tan vacíos que no sabemos cómo van a reaccionar ante ciertas situaciones. Y también esos personajes asustadizos o miedosos que no toman ningún tipo de decisión no son de los que más me gustan. Y el último pecado capital es la envidia. Y dice, es el libro que te gustaría recibir como regalo. Bien, esta pregunta, más que pregunta este pecado, no lo voy a responder yo. Vamos a hacer este tag un poco más dinámico. Y vamos a hacer lo siguiente. En la caja de los comentarios, después que termine este video, los invito a que ustedes adivinen cuál es el libro que creen que yo quiero un montón, que deseo muchísimo y no lo puedo conseguir. Y me encantaría o comprarlo o que me lo regalen para en el momento que sea. Si vieron mis videos, enseguida deberían de darse cuenta cuál es. No es para nada difícil, es más, lo he nombrado. Así que tiren esa tarea y coméntenme acá abajo para ustedes cuál sería el libro que a mí me gustaría que me regalen o conseguir de cualquier forma y no lo puedo conseguir. Bueno gente, este ha sido el book tag de los pecados capitales. Realmente me divertí muchísimo haciendo y respondiendo estas preguntas. Es bastante interesante y divertido. Espero que les haya gustado. Ha sido un video cortito, pero hemos cortado un poco con lo acostumbrado del canal y tantas reseñas. Ya seguiremos con las mismas más adelante. Les dejo las redes sociales como siempre aquí abajo en la caja de la descripción. Me contactan ante cualquier duda o consulta. Yo trato de ir respondiendo lo antes posible a todos los que me mandan. Bueno gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima con un video más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!